Y bueno, ahora vamos a divertirnos lo que queda del programa porque tenemos un invitado muy particular, Rodrigo Rea, que si nos tenemos que guiar de su profesión, no tiene nada que ver con lo que explotó, que es, también como nosotros, una suerte de streaming, de entrevistas con futbolistas y vamos a hablar de otra pasión que tenemos todos los tucumanos, o muchos tucumanos, que es el fútbol. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola José, hola Bruno, hola a la audiencia, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Bueno, a ver, ¿cómo, Rodrigo tiene una, en su cuenta de Instagram, hace entrevistas, pero no hace cualquier entrevista, sino que le hace entrevistas a jugadores de fútbol. La personalidad del deporte también, no solo fútbol. Bueno, ¿cómo decidiste embarcarte en esto? Bueno, la verdad que el fútbol fue una pasión siempre. Desde chico, bueno, con mi papá yendo a la cancha y demás. ¿Algo de San Martín? De San Martín, sufriendo con San Martín, pero bueno, el sentimiento no se elige, dicen a veces. Y a partir de ahí, eso fue una pasión constante, desde coleccionar camisetas, hablar de fútbol todo el tiempo. Y bueno, en pandemia, con las complicaciones que había y laboralmente era complicado todo, empecé con esto mostrando la colección de camisetas, haciendo algún video para TikTok, sobre todo, que empezó a tener su repercusión. A partir de ahí, bueno, me animé a dar opiniones, siempre de la visión de un hincha hablando de fútbol. Y bueno, siempre estuvo dando vuelta en la cabeza a hablar con protagonistas. Lo que pueda hablar con un amigo, llevarlo a alguien que haya vivido cosas, digamos, que pueda contar vestuario, compañeros. ¿Cuántas camisetas de fútbol tenés? Porque ya me ha hecho dar intriga para hablar de una colección de camisetas. Y bueno, a veces me da miedo decir el número porque mi mamá me va a matar cada vez que no hay espacio ya en la casa. Tenemos cerca de 500 camisetas. ¡Chuu! Sí, coleccionamos junto con mi papá, entonces sumamos... ¿Cómo se hace la recolección de camisetas? ¿Son camisetas compradas o camisetas de utilería? Tenemos de todo. Algunas de utilería, amigos en común que conocen a algún jugador tucumano, que me hacen llegar camisetas. Después buscamos más que nada también las partes emblemáticas de las camisetas, digamos. Por ejemplo, tenemos camisetas de Johan Cruyff, que no son emblemáticas, que no son, perdón, de utilería, pero son muy emblemáticas, digamos. ¿Y esas camisetas se usan o solamente están para ver? No, trato de no usarlas, digamos. Me tiento muchas veces, pero trato de no, porque si no puede perder un poco el, no sé, el estampado, el número. ¿Y las tenés colgadas en perchas? En perchas, sí. Las tengo separadas en perchas, dividimos fútbol argentino, europeo, bueno, como podemos, porque no hay mucho espacio. Algunas se juntan, se mezclan en las temáticas, pero sí, sí, sí. Bueno, usted que hace un vestidor nuevo. Y sí, damos camino a eso, ya no hay lugar, acá paramos todo un placar en mi casa, mi mamá nos quiere matar a veces, pero bueno, entiende el hobby, digamos. Bueno, y aquí, ¿cuál fue la primera personalidad importante que entrevistaste ahí en tu streaming? La primera entrevista que hice fue en marzo, si no me equivoco, del año pasado, con Jorge D'Alessandro, el que está en el chiringuito en España, que venía con todo el auge del mundial, que hablaba de las Ferraris, que Argentina era la mejor del mundo, él es argentino, vive en España, y se pelea con todos allá en España por Argentina. Y fue el... Conseguí el número, mandé un mensaje sin esperar respuesta prácticamente, sumado al temor mío de sentarme a hablar con alguien, era un desafío. Y fue la primera entrevista y a partir de ahí me copé y fui con todo, digamos. ¿Y qué más difícil, la preproducción o la entrevista en sí? Más que nada, sí, yo normalmente el que elijo para entrevistar, digamos, lo conozco, lo conozco y lo que es el estudio previo, las preguntas más o menos, me las imagino, porque sé que me gustaría charlar con él, digamos. Es más, no sigo o sigo muy poco una temática, trato de que sea lo más genuino posible, preguntas, respuestas, una charla. Claro. Pero a veces es complicado conseguir lo limitado, trabajar, que entre en un ambiente de confianza, donde él pueda ver que puede hablar tranquilo, porque, bueno, en el fútbol se saca mucho de contexto todo, se cuidan mucho, entonces, bueno, lograr eso es lo más difícil. Eso vos, cuando hablas con un potencial entrevistado, le haces saber eso de decir, che, mirá, va a ser una charla amena, la idea es que pasemos un buen momento, no te voy a preguntar cosas, o sea, ¿queda eso estipulado o no? Yo, en principio, en los mensajes que mando, trato de contarles a quienes entrevisté, muchas veces compañeros de algunos, entonces, bueno, como para que ellos vean que hay un ambiente de, o sea, que hay gente conocida de ellos que habló conmigo, entonces creo que eso le puede dar otro parámetro. Algunos te dicen, che, bueno, pasame algo de lo que hiciste, o dale, pero la verdad que tuve la suerte de los que accedieron a mis entrevistas, no me pusieron trabas, estuvieron muy predispuestos, no me dijeron, che, esto no hablemos, no, pero sí, algunos me pidieron que pase algo de mi contenido como para verlo, digamos. Che, y Kempes, por ejemplo, hablaste con un tipo que fue campeón del mundo, que sabe cuánto pesa. La verdad que lo de Mario fue tremendo para mí porque fue mi tercera entrevista, o sea, todavía yo estaba haciéndome en esto, y el tipo me demostró una humildad impresionante, siendo una figura del fútbol mundial y de Argentina sobre todo, campeón del mundo, bueno, con todo lo que significa Mario, y me demostró una humildad tremenda, incluso la gente que le maneja a él la parte de prensa, me había estipulado unos minutos, y yo aproveché la volada y le robé más minutos, y el matador se copó, la verdad que un genio. Fue como el primer impacto de figura, digamos, ahí sí me temblaron un poquito las piernas, porque bueno, me gusta el fútbol histórico, sé lo que significa, veo videos de él y demás, entonces fue como el primer impacto hablar con él, la verdad una experiencia tremenda. ¿Y el Pupi Zanetti, cómo ya está hablando con el Pupi Zanetti? Es medio parecido a vos, ¿no? Sí, en los videos que se viralizaron me cargaban mucho con eso, dice cuál es el de arriba, Zanetti, o el de abajo cuál es, o Zanetti entrevista a Zanetti, me ponían. El Pupi también fue... ¿Dos veces lo entrevistaste a él? ¿Cómo? ¿Dos veces lo entrevistaste? Una, una. Fue un laburo también conseguirlo al Pupi, me mostró predisposición, pero sí, como tanteando un poco también, cómo era, él sí, siendo vicepresidente del Inter, tiene muchos filtros, el club capaz que le pedía que nos hable de ciertas cosas que a mí puntualmente no me interesaban, porque apuntaban más a la actualidad del Inter y yo apuntaba a su trayectoria, entonces no me modificó, y el Pupi sí, era como que si perdían, no podían hablar entre semanas, si jugaban un clásico contra el Milan, por ejemplo, no podían hablar, entonces había que elaborar, encontrar los tiempos, estuve como cuatro meses, cinco meses, cruzando mensajes y todo, y al final de la charla me dice, te aprecio mucho, porque lo volví loco, lo volví loco, cuando ganaban le mandaban un mensaje, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena el Pupi, y también excelente, súper predispuesto. ¿Y fue difícil llegar o no? Sí, 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 es difícil llegar, porque, bueno, porque te digo, él al ser vicepresidente del Inter, tiene muchos filtros, o tenés que hablar con la prensa, o una vez que pasa mucho, que llegás a ellos, ellos muestran predisposición, los filtros de antes son los que a veces te van frenando, ellos en sí están predispuestos, digamos. ¿Y qué le mandaste, conseguiste su WhatsApp o le mandaste un Instagram, por ejemplo? No, conseguí el WhatsApp mediante distintos filtros, llegué a él, y una vez que llegué a él, sí, obviamente, elaborando, mostrando lo que hacía, más que nada le mostraba a los compañeros con los que hablé que jugaron con él, entonces eso también le da un cierto grado de confianza, porque si tienen dudas, capaz que le preguntan, che, le llamaron para esto, qué onda, pero la verdad que excelente el Pupi también. ¿Y qué otro? Ah, Maxi Rodríguez también, la furia. Maxi, bueno, también mismo. Bueno, a él le podés pedir el teléfono de Messi y con ese ya te consagrás. ¿Ese es el gran objetivo? ¿Llegar a Messi? Sí, sí, sería un sueño. ¿Alguna vez tiraste alguna línea o...? Yo tuve la posibilidad de escribirme con el Tata Martino, que él en su momento, no sé ahora, pero en su momento él me decía que no estaba dando notas a medios argentinos por distintas cuestiones, venía de su paso por México problemático, llegó al Inter, y venía a cruzar los mensajes, siempre buena onda, yo entendiendo que no me iba a dar la entrevista, pero teniendo un contacto con él, y un día me le animé y le dije, Tata, qué chance hay de hacerle llegar a Messi, aunque sea un saludo o algo, y bueno, él, o sea, coherentemente me dijo, mirá, yo soy el entrenador, si le hago llegar todo lo que me dicen, yo le tengo que dar tranquilidad, no le puedo generar compromisos. Y lo entendí perfectamente, y tiene razón, fue el único tiro directo que hice, de ahí, bueno, aspiro a que, no sé, Maxi me compartió en algunas historias, no sé si Messi habrá estado en la concentración navegando y me puede haber visto, pero, no, el Maxi también fue parecido a lo del Pupi, laburado, el Maxi, la verdad que tipazo también, sí me preguntó, me decía él, mirá, yo no doy muchas notas, evito los problemas, y le digo, mirá, esto es puramente tu trayectoria, dejo de, justo se daba también lo que venía, que no venía Di María, que lo amenazaban, entonces yo creo que él se debe haber medido mucho por eso, pero le dije, esto va muy apuntado hacia lo tuyo, y le gustó, y estuvimos una hora y diez hablando con Maxi, tremendo. ¿Está en estos momentos produciendo algo, digamos? Todo el tiempo estoy tirando líneas, mandando mensajes, la verdad que los vuelvo locos a los protagonistas, pero bueno, así llegás, viste, todo el tiempo estoy ahí, laborando. Hay una famosa frase que dice, el burro loco, el hermoso, haciendo por cargosa. Bueno, esto es algo parecido, digamos, los vuelvo locos, la verdad, y hay muchos que se copan, en el momento que te contestan la primera vez, ya te dejan la puerta abierta para seguir hablando. ¿Te pasó alguna vez algún entrevistado? No, no llegó a ser entrevistado, pero que te haya dicho, ¿qué haces? Algo similar a lo que dijo Escalón, ¿y lo trae a quien trae a mi teléfono? No preguntan por lo del teléfono en sí, pero sí mal predispuesto o bloqueándote directamente. Claro. Y me pasó contradictoriamente, siempre lo hablo con mi papá, me pasó, por ejemplo, encontrarme con Kempes o Zanetti, que son figuras mundiales con una humildad tremenda, y no quiero dar nombre, pero te pasa con algún otro que quizás no fue tan importante, que manejan otra soberbia. Claro, sí. Hay una anécdota en base a esto. ¿Se acuerdan de Manuel Centurión? Un jugador que trajo a San Marín. Sí, fue de 10. Sí. Cuando llegó a Tucumán venía, no me acuerdo si de Independiente, de Chacarita, de Chacarita creo. Y un compañero del diario en ese momento, lo llamó por teléfono para hacer una nota, y el tipo, cuando lo atendió, le dijo, che, Manuel, soy tal persona, te llamo y le dijo, ¿quién te dio mi teléfono? Te pido, por favor, que cortes y elimines mi número. O sea, aparte, estamos hablando que no era, o que ahí era por ahí. Emanuel Centurión, que yo hincha de San Martín, ni me acuerdo quién era. O sea, lo que pasa es eso, digamos, y por ahí, ¿cómo hacés para remar ese tipo de cosas? A mí me pasa de que algunos cordialmente me dicen, mirá, che, no doy entrevistas, o como el Tata Martino me dice, mirá, con medios argentinos no estoy hablando, o me pasó... Pero decirle, no soy un medio, soy un stream, soy un chico que habla de fútbol. Cuesta hacer entender eso a veces. Bueno, por ejemplo, ahí con Gareca también, otro tipazo, el otro día le mandé un mensaje a él directamente, me dijo, habla con la prensa de la selección, que le hacemos, me dice. Y después hablando con la prensa, no me dieron lugar. Pero ahí te das cuenta que a veces no son los mismos protagonistas, sino que los filtros... Cuando él estaba, apenas había salido de Vélez, me dijo, che, bancame unas semanas, porque vengo de todo el revuelo de Vélez y demás, hablame en dos, tres semanas. Le escribí y el tiempo me dijo, lo hacemos y... Crack el tibre, Gareca casi lo hace ascender. Sí, 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 recordamos ahí. Contra el Colón, la final esa que hemos perdido. Tuvo lindas palabras con San Martín. Pero el árbitro fue el que nos cagó ahí contra... contra Rafaela, que nos puso como tres, cuatro jugadores, al pelo Cabrera, al que no se me acuerdo, se Cachi Celaya... No, delincuente. Sí, el tibre, la verdad que es muy bien también. Bueno, ¿y quién tenés el próximo...? ¿Dónde te ven, por ejemplo? O sea, ¿vos tenés un horario fijo, tal día, tal hora, vos sabés, o te vas acomodando a la disponibilidad? Yo, como todo es grabado, las entrevistas las acomodo a comodidad del invitado, porque tuve la suerte de entrevistar gente de España, entonces tenés que corregir los horarios. Claro. Pero yo a la entrevista entera la subo en YouTube, donde se ve completo todo, y de ahí voy subiendo cortos a mis distintas redes de Instagram, TikTok. Ah, de una. ¿Y en YouTube cómo te encuentras la gente? Como Rodrigo Rea 9. En todas mis redes estoy así. ¿Sos delantero? Intento. ¿Te juegas en algún lado o no? Tengo un equipo de amigos con el que juego hace años, estamos en las cañas ahora, jugamos en el campeonato. ¿En qué equipo? Paso a paso. Paso a paso. Mando saludos a los chamos. Debe estar durmiendo ahora igual. No, creo que estén. ¿Foodle 7 o Foodle 11? Foodle 11. ¿Ya vas a fijar en la tabla de goleadores a ver si aparece? No, no. No, no. Intentamos, intentamos, pero bueno, divertimos. Bueno, ¿y en Instagram cómo te encuentras? Rodrigo Rea 9 también, en Instagram, en YouTube, y en Twitter como Rodrigo Rea, sin el 9. Bueno, le podré agregar el 9. Le podré agregar para seguir con la misma niña. Se puede, se puede modificar. Bueno, Rodrigo, un placer charlar con vos. Gracias a Gustavo, a tu viejo, que oficio de productor nuestro. Gran tipo también. Bueno, y a tu hermano que también te está acompañando. Bueno, éxitos. Y vamos a seguir pendiente ahí en tus redes, a ver con qué otro jugador nos entusiasmas. ¿El público? El público. No, 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 no hacemos de cabotaje. Ahí está, Rodrigo Rea, para la gente que lo quiera ver y seguir. Muchas charlas interesantes ahí para disfrutar. Entrevistas, bueno, sobre todo si te gusta el fútbol, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, la verdad que yo me estoy dando gustos enormes como futboleros y tengo suerte de que hay gente que se enganchó. Y eso para mí es muy satisfactorio. En lo personal comencé por hacerlo a gusto propio. Y bueno, se dio que se armó una comunidad, entonces ya hay un compromiso, entre comillas, de generar un buen laburo, digamos. Que aparte me satisfaga a mí, que por suerte estoy contento con eso. ¿Y te sigue la gente, Rodrigo? Sí, se enganchan mucho, la verdad. La verdad que se enganchan porque, bueno, algunos incluso me escriben, hace poco me escribió un chico que me dice, lo tuyo vale doble porque no sos de donde atiende Dios. Como diciendo, las alguras desde el interior, eso vale doble. Y bueno, con la de Sanetti sobre todo explotó todo porque es una figura a nivel mundial y contemporánea, entonces tuvo su repercusión en la gente de mi edad, sobre todo que me vio hoy. Me imagino que a todos les gustaría tener la posibilidad. Yo por suerte la tengo. No te voy a preguntar si sos hincha de algún equipo porteño, pero ¿tenés alguna simpatía por Boca, River, Racing o Independiente? La verdad que no, es suficiente tengo con San Martín. Demasiado renegamos con el Santo como para renegar con otro equipo. La verdad que lo que me mueve el humor es San Martín. Sí me gusta mirar fútbol y me engancho con el que juega bien, la verdad. Y es como que puedo tirar un poco por el que me gusta en ese momento cómo está jugando, lo que es Buenos Aires. Después San Martín, el juego no lo puedo exigir. Voy a pasar el teléfono de Riquelme a ver si lo entrevistaba. Bueno, debe ser accesible Román, me parece. Un par de veces le mandé mensaje y... Nada, ya está bloqueado. Ya me bloqueó. No, pasa, a mí me pasó esto. Está bloqueado. Bueno, gracias por venir, Rodríguez. Muchas gracias por el espacio. Bueno, un gusto charlar con ustedes. Bueno, ahí está. Si ganó en todas las redes sociales, Rodrigo Rea 9. Hacemos una breve pausita y venimos con la última bomba a cargo de Lucas Correa. Gracias.